¡Suscríbete al canal! ¡Mira cómo me río! ¡Si tú sabes que aquí está la voz fresca y juvenil de Ceguancayo para el mundo entero! ¡Yacalí, yacalí fuente! ¡Óyelo bien y no te equivoques! Hoy vienes arrepentido y es muy tarde para volver No me importa tu cariño, sigue tu camino No me pidas, ya no insistas, perdón tú ya no tendrás Porque tú lo que hiciste así, sigue tu camino No, no corazón ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentiroso Ya no te quiero, ya no te amo, eres falso amor ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentiroso Ya no te quiero, ya no te amo, eres falso amor He vuelto por ti Tarde me arrepiento, por favor Solo quiero una oportunidad, perdóname amor Tarde son tus pesadas, si supieras cuánto te amé Miles de lágrimas derramé por ti Ahora vete, vete de mi lado Ya no te quiero más en mi vida Hoy vienes arrepentido y es muy tarde para volver No me importa tu cariño, sigue tu camino No me pidas, ya no me insistas, perdón tú ya no tendrás Porque tú lo que hiciste así, sigue tu camino Ay, ay, ay ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentiroso Ya no te quiero, ya no te amo, eres falso amor ¡Cállate! ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentiroso Ya no te quiero, ya no te amo, eres falso amor ¡Vamos ahora! ¡Arriba! ¡Arriba! Hoy te toca llorar, hoy te toca sufrir Lo que has hecho de mí, todo lo has de pagar ¡Ay, ay, ay! Hoy te toca llorar, hoy te toca sufrir Lo que has hecho de mí, todo lo has de pagar Solo Dios, solo Dios buscará mis acciones ¿Qué voy a hacer? Llevaré esta cruz marcada en mi pecho Por todo el daño que te cansé Amor mío ¿Qué dices? Soledad Morales Y Edwin Listárraga Toda la vida por Juliaca Y con mucho cariño para el profesor Luis Marcelo Cayupe Siempre por Guayay Y su bosque de piedras ¡Foló! ¡Llegamos a Cerro de Pasco! Y así nos vamos bailando Por Arequipa Tarna Juliaca Desaguanero Acángaro Ayabiri Antauta Ñuñoa Macusani Olaichea Y todo el departamento de fútbol ¡Contigo ya, Cali Puente! ¡Tan y producciones! ¡Siempre! ¡En el corazón del pueblo! ¡Gracias! 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 Gracias.